...una reunión en el equipo técnico de Confandi, el equipo técnico de Indervalle y obviamente las ligas que tienen que ver con los deportes náuticos para que nos den las especificaciones y para que Confandi pueda prepararse para hacer un muelle con las características necesarias para los panamericanos. Y en el tema de panamericanos, pues estamos tocando punto a punto para poner los escenarios a punto, tenemos que construir el escenario de racquetbol, el escenario de squash y vamos en el club del departamento a aprovechar para hacer bicicross. Así que, como siempre, nosotros preparados, pero que toda esta inversión nos quede para que el departamento del Valle siga siendo la vitrina deportiva de Colombia y en el mundo y sigan los países dándonos estas responsabilidades, porque créanme que esto se ha logrado a partir de haber hecho unos excelentes bolivarianos, unos excelentes centroamericanos, los Juegos Mundiales que hicimos en Cali, el Mundial de Ciclismo de Pista. Hoy tenemos una trayectoria y un recorrido que ha generado confianza para que las organizaciones internacionales nos den estos eventos. Créanme que lograr 50 años después de volver a vivir unos panamericanos en Cali es algo que nos tiene que hacer vibrar, hacer sentir muy orgullosos y estar muy felices de volver a ser anfitriones de un evento tan importante.